marcador oficial primero al tres blake rose segundo al cuatro migea tercero al cinco chupetina cuarto al siete miss jet one quinta al uno cuñanero sexta al dos bailarina clásica bay rose fue querido generar a santa maría de alaras stud arco iris el cuidador josé palacios jockey eduardo ortega pavón carrera grabada por tres cuartos de cuerpo de la segunda a la tercera varios cuerpos que fueron cinco tiempo empleado dos minutos siete segundos 58 centésimas largaron el handicap uruguay sobre la distancia de dos mil metros agrupadas competidoras trata de hacer la entera por el lado interior de la cancha la competidora número tres gray rose por el lado exterior de la pista la base de la número cuatro migea muy cerca quedado el dos bailarina clásica a cuerpo está la número uno cuñaña luego por el lado exterior de la pista la número 5 chupetina más atrás viene avanzando el siete miss jet one están ya la señal de marcatoria de los 1500 metros la número tres blake rose conducida por el tordo tega pavón se mantiene en la delantera con la ventaja sobre la número cuatro migea con la monta del quintalabrano por primero lo hace la competidora número 5 chupetina conducido por lucrecia carabajal a dos cuerpos y medio viene avanzando la número uno cuñaña luego con la monta de mario fernández muy cerca quedado el siete miss jet one conducido por daniel arias están ya en la señal de marcatoria de los 1200 metros la número tres blake rose se mantiene en la delantera leve la ventaja sobre el cuatro migea a cuerpo y medio viene avanzando la competidora número cinco chupetina dos cuerpos y medio lo hace por el lado exterior de la pista la número siete miss jet one por dentro viene avanzando la competidora número uno cuñaña luego están ya en la demarcación de los ochocientos metros la número tres blake rose se mantiene en la delantera leve la ventaja sobre la sobremigea que por fuera ya va alcanzando la línea de la puntera cuatro cuerpos lo hace la número cinco chupetina dos cuerpos y medio viene avanzando el siete miss jet one en la demarcación ahora de los 600 metros continúan tres y cuatro disputando la primera ubicación por fuera el cinco se va acercando las punteras muy cerca lo hace la número siete a tres cuerpos el uno están ya en los últimos tramos del cobo van a ingresar en la recta principal lo están haciendo en este preciso instante continúa la lucha en la vanguardia la número tres play rose se mantiene ante la leve la ventaja sobre la número cuatro migea cuatro cuerpos lo hace la competidora número cinco chupetina doscientos cincuenta metros para el disco y la número tres blake rose se mantiene en la delantera con cuerpo y medio de ventaja sobre migea que insiste por fuera en busca de la puntera cuatro cuerpos lo hace la número cinco más atrás viene avanzando el siete el uno y el dos que cierra la marcha cincuenta metros finales y la número tres blake rose se mantiene en la ventaja sobre migea van a cruzar el disco la número tres blake rose se adjudica el hándicap uruguay y cruzaron el disco dividendos de séptima carrera a ganador por la número tres dos con noventa y cinco a segundo uno con quince número cuatro a segundo uno con quince apuesta exacta tres cuatro doce pesos imperfecta tres cuatro cuatro tres tres pesos con noventa trifecta tres cuatro cinco quince pesos con ochenta y cinco doble doce tres treinta y dos pesos con setenta triplo seis doce tres ciento nueve pesos con treinta valor del enganche de la apuesta triple ocho pesos два uno sinè� mis enganche de las noventa de las noventa de las noventa de las noventa del filmind